Buenos días, tengan todos ustedes. Desde acá, desde la sede del Ministerio Público, como Fiscal General de la República, hemos querido el día de hoy dar detalles bastante específicos de la cuarta fase, en este caso las acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público, por supuesto con el apoyo del Sudeban y toda su Junta Directiva de los Cuerpos Auxiliares Policiales, en donde pudiera concretar de entrada que con esta cuarta fase podemos decir que estamos ya en un punto sumamente importante del desarrollo de desmontar todo un sistema financiero paralelo que se ha querido instalar en Venezuela. Inclusive, no sólo al margen de la ley, sino con conexiones fuera de nuestras fronteras, contraviniendo la ley orgánica del sistema financiero nacional. Ello, para decir un prólogo previo, llevó inicialmente a la detención del dueño de una de las páginas delictivas que ha hecho lo que le ha venido dando la gana o ha pretendido hacerlo en relación al tema del valor del bolívar en comparación con el dólar, indicando un tipo de cambio real, como hemos visto y hemos explicado que en septiembre lo tenían tasado 15.000 bolívares, les dio la gana que en diciembre del año 2017 tuvieran 100.000, amaneció en enero en 200.000 y ahora juegan con que estén 600, 700, en 800.000 bolívares, haciéndole un daño a usted, ama de casa, a usted trabajadora, a usted campesino, a usted empresario, comerciante, que por culpa de estas páginas de internet que les da la gana, repito, de ser ellos ilícita y delictivamente el Banco Central de Venezuela, algo jamás visto en la historia de ningún país, es que usted está sufriendo en este momento de muchas de las situaciones económicas, de las penurias económicas que pudiera estar padeciendo su familia y esta gente cree que puede actuar así impunemente sin que nadie pueda hacer algo contra ellos. Bueno, da la casualidad que aparte de estas personas detenidas, operadores y casas de cambio en la frontera y el propio desmontaje de lo que estoy aquí anunciando, entre el día de ayer y hoy, en esta cuarta fase, repito, el Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la Institución Financiera Vanezco. En este sentido quiero calmar, quiero tranquilizar, por supuesto, a todos los ahorristas, a todos los que tienen cuentas, no solo en este banco o en otros, porque efectivamente este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional, pertenecen a Vanezco. Entonces es obvio que la Junta Directiva, las autoridades de este banco, rindan las debidas declaraciones. Si es el caso de otorgarles, en función de su cooperación, las medidas, las medidas que pudieran corresponder de carácter cautelar, se les otorgará. Apenas estamos en horas de esta cuarta fase de esta operación que estoy aquí anunciando. En este sentido, nosotros hemos visto que de entrada se ha podido determinar la presunta responsabilidad de los integrantes de esta alta gerencia, de esta alta gerencia de Vanezco en una serie de irregularidades que facilitó o encubrió los ataques contra la moneda venezolana, porque el objetivo final ha sido demoler, diluir, destruir la moneda venezolana a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria. En tal sentido, vean ustedes el detalle que quisiera aquí destacar. En la inspección in situ realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, se determinó omisiones en el área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales. ¿Cuáles son estas? No se declararon las zonas fronterizas como zona de alto riesgo. Se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes. Se evidencia una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP ubicadas en el exterior. No debe sorprendernos dónde? En Colombia y en Panamá. De más de 900 cuentas asociadas a estas actividades ilícitas, el banco apenas reportó 30. Es decir, encubrió o por omisión prácticamente dejó sin denunciar o reportar 870 de estas cuentas ilícitas. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros a nivel del Ministerio Público. Banejo y cualquier otro banco, esto no tiene que ver con uno en particular, están obligados, un sujeto obligado de conformidad a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y debe actuar en este caso como garante de conformidad a lo previsto en la resolución 119-10 de Sudeban. Por lo cual está obligado, es su deber, practicar la debida diligencia y establecer los mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual y miren cuántas ocurrieron sin que hubiesen sido reportadas. Sospechosa para que efectivamente existiendo dichas actividades en el momento, atacarlas y no lo que ocurrió. En tal sentido, podemos decir que en este momento el Ministerio Público ha solicitado las órdenes de aprehensión y están privados de libertad los siguientes ciudadanos. Oscar Doval García, presidente ejecutivo. Marco Tulio Ortega Vargas, consultor jurídico. Jesús Guillermo Irausquín, Herrera, vicepresidente. Teresa María de Prisco Pascale, oficial de cumplimiento. Luis Carolina Sánchez de Roja, director. Carmen Teresa Lorenzo Landero, oficial de cumplimiento. Carlos Martín Lorenzo López, vicepresidente. Pedro Pablo Pernilla Madrid, vicepresidente. Belinda Beatriz Omaña Payares, vicepresidente. David Antonio Romero Romero, gerente. Cosme, Eduardo Betancourt, cuarto, gerente. Todos ellos investigados por el presunto delito de incumplimiento de sujetos obligados ya lo expliqué inicialmente. Ahora bien, ya para terminar, el gran total de las personas hasta este momento detenidas, privadas de libertad por instrucciones del Ministerio Público. Son 134 personas, pero debo destacar que las órdenes de apreciación son 398. Se han realizado 300 allanamientos y se han bloqueado 1.380 cuentas, de las cuales aproximadamente mil son de Banesco. En tal sentido, nosotros queremos agradecer el apoyo que hemos tenido, por supuesto, del Poder Judicial, de todos los tribunales que han actuado en varias, en varios estados del país, del Dijecín, del Sevin, de Sudeván, por supuesto, porque el objetivo, y así culminó estas palabras, de toda esta vasta operación es a desentar, es sanear las actividades bancarias vinculadas, no solamente al nuevo cono monetario, sino a que efectivamente se haga en apego estricto a la ley y no se esté utilizando, no se esté siendo cómplice con un operador que en una computadora esté donde esté, señor ama de casa, señor comerciante, empresario, que se ha visto afectado por ello, ¿verdad? Le esté dando la gana de tasar el precio de Bolívar en función de un dólar paralelo que en cualquier momento no sabemos, ya la gente no sabe ni cuál es el valor, porque entre las mismas páginas hay una guerra muerte para colocar un precio a la medianoche, otro en la mañana, otro al mediodía, incluso han irrespetado tanto la inteligencia del venezolano causándole este daño que lo han hecho hasta en días feriados, como ocurrió este primero de mayo, imagínense ustedes, donde hubo actividad bancaria, donde fuera el día del trabajador, vimos cómo lanzaron desmedidamente nuevamente un ataque a la moneda. Así que vamos a seguir con toda la responsabilidad, con toda la experticia técnica, con toda la transparencia que el Estado venezolano debe hacer, está obligado a hacer, para devolverle no sólo la confianza a quienes quieren invertir en nuestro país, sino dar una señal muy clara, nadie sea quien sea, podrá, sea banquero, sea muy magnate, muy poderoso, creer que podrá actuar de esta forma sin que la justicia pueda actuar como en efecto actuado. Eso era antes, cuando en este lugar sagrado para la justicia venezolana operaban las mafias judiciales y se hacían las transacciones de moneda extranjera para no investigar casos como este y para encubrirlo. Por lo tanto, le decimos a la opinión pública que esta acción, repito, y las que vendrán, para nada va a significar, repito, de forma directa o indirecta, ningún tipo de modalidad o movimiento que signifique nada contra el ahorrista, el cuentadante, el empresario que pueda tener las cuentas en cualquiera de estos lugares, sino contra quienes, como en este caso, esta junta directiva actuó por omisión o en complicidad con todos estos operadores que he explicado le han hecho un grave daño a la economía nacional. Muchas gracias.